¡Suscríbete al canal! Bienvenida a este nuevo capítulo de Homes y Homes Acá estamos en el apartamento de Federico En el cual le he hecho un montón de cosas Confío en mí y confío en Mingo Para hacer un poco de todo en todos los ambientes Fue un gran desafío porque usamos varios tipos de materiales Mezclando colores, tonos Un poco para darle el estilo que él quería Al apartamento Es un desafío para cualquier persona Cualquier cliente Pero más que nada con los amigos Por la confianza Sobre todo con él y con varios más que le he hecho Por la cantidad de años que los conozco Pero creo que también confían en uno Porque saben cómo trabajamos La calidad que le ponemos El amor que le ponemos a todo lo que hacemos Y que pueden confiar 100% en nosotros Eso es fundamental Y que va a quedar todo como ellos quieren Y si hay algún detalle o algo que no quedó exacto O eso se corrige, se ve Eso pasa siempre porque no siempre es todo perfecto Pero le buscamos la vuelta y queda como el cliente quiere En este caso un amigo o sea quien sea Eso no hay problema Y se buscó bueno Maximizar o priorizar La comodidad Siempre cuando en este caso Pero en todos los casos Siempre se toman las medidas Y se tiene mucho en cuenta el espacio En este espacio Bueno en el primer lugar que te vas a encontrar Es el living En el living Como grandes muebles Tienes un aparador O vajillero En el cual están Platos, copas y demás Después podés tener un rack de televisión Y una mesa ratona Son todos los mismos materiales Es eucaliptus clear Es MDF laqueado Y en el caso del rack Utilizamos esterilla natural Para darle un toque distinto En todos los casos Siempre el cliente trajo un diseño O una idea que él quería Y nosotros lo bajamos a tierra Hicimos el dibujo en 3D Se lo mandamos Corregimos algún detalle que él quería Alguna medida Alguna puerta Algún estante Dio el ok Y lo fabricamos Y también Lo importante que era para el cliente Usar todo el espacio posible Y sin que quede muy grotesco Pero así hacerlo funcional Tanto el espacio interno De la división de estantes Cuántos estantes quería A la altura Como el externo No pasarnos en la medida En el alto En el ancho Y sobre todo Un detalle importante Que siempre tenemos en cuenta Es La medida del mueble Pero la medida En este caso un edificio Que entre el ascensor El corredor Cómo girarlo O subirlo Muchas veces Hacemos muebles como modulares Para rearmar un apartamento Porque a veces Si no es complicado Subirlo por afuera Y tiene un costo Que a veces es demasiado Para el cliente Tanto bueno En el ropero Que está en el dormitorio principal Ahí se armó todo modular Porque era muy difícil Mucho recoveco Para entrarlo Es básicamente Lo que se llama Una cuna Cama funcional Hoy en día Es una cuna Para el bebé Que tiene 6 meses Y funciona como tal Tiene barandas Tiene una cajonera Un baúl Pero cuando el bebé Crezca Se puede sacar La cajonera Se puede sacar el baúl Se pueden sacar las barandas Y queda el tamaño De un colchón estándar De una plaza A su vez Abajo también Tiene la posibilidad De una cama marinera Entonces Es una cama Que fue hecha Para durar Tanto en el armado De la misma De modular Como en la calidad Se utilizó Eucaliptus clear Que es una madera maciza Noble Que es nacional Y se le dio Unos detalles En MF macizo Laqueado blanco Para contrastar Con la madera Que es lo que Lo que queda muy bien Y lo que hay En todo el apartamento En el dormitorio principal Tenemos el ropero Que siempre O casi siempre Buscamos algo Sobre todo Cuando son parejas Matrimonios Hacerlo simétrico Porque ahí Se acaban los problemas De Te robé un espacio O fue el otro Entonces van a ver Que el ropero Es exactamente simétrico Tiene los mismos espacios De cada lado Al menos que el cliente Pide algo especial Pero muchas veces Proponemos eso Y los clientes Quedan como contentos Por eso Y no hay peleas Y después tenemos El respaldo de la cama Y las dos mesitas de luz Que ahí se utilizó También eucaliptus clear Con listones Y algo como una onda Más modernoso Para ambientar Un poco más el espacio Y es luego Como darle contraste A todo el mueble Que está al costado Que es todo blanco Y melamínico Para que no quede tan blanco Y cortar un poco con eso En la tabona Estamos en este momento Ya con los detalles Finales De una casa En la cual Trabajamos en todos Los ambientes Tantos muebles de baño Roperos Cocina Piezas del living Estantería Portas corredizas Que bueno Lo espero mostrar En los próximos programas Que va a quedar muy lindo Bueno Se pueden comunicar A celular Personal Que es 099272698 Y si no En las redes Más que nada En Instagram Donde actualizamos fotos Subimos historias Tanto del proceso Como de muebles terminados Que es Mingo Design Week Y ahí también Se pueden comunicar Con nosotros Preguntar por muebles Que hayamos hecho O pedir presupuestos De muebles A medida O lo que deseen Te pensaste que estaba en el Caribe No Estoy en un lugar mejor Vinimos ahora A necesitar De vestimientos Mirá lo que son Estas griferías Karina por favor Cierra Y ahora Tenés griferías Para todos los gustos Y como siempre te digo Para la cocina Para el baño Para donde necesites La canilla Del fondo A ver si sabés Lo que es una ducha A ver A ver si nos sale corriendo La ducha Ponete acá Que te chupa el cerebro Es al revés No largas Venite a un revestimiento 8 de octubre Venite Venite Que te va a atender barbo Tremendos financiaciones Todo Lo que quieras Me va quedando un poquito Pero bueno Capaz que no Venden también peluquines Le voy a preguntar Si venden pelucas ¿Venden pelucas O no venden pelucas? Que horrible ¿Venden pelucas? ¿Vende te va a atender barbo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pablo. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. ¡Qué lindo! Qué lindo acá en este barrio, aparte espectacular, divino. Qué bueno. Esta zona es especial, ¿no? Tiene como un microclima, ¿no? Sí, es divino y mucha naturaleza. Sí, sí, sí. Y aparte, bueno. Y aparte, bueno, es un barrio privado que no deja de ser un barrio protegido, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Con sus seguridades. Este... ¿Qué estamos haciendo por acá? Veo que ya, bueno, van bastante avanzados. Sí, bueno, acá estamos haciendo una casa, una casa para uno, los propietarios van a venir a vivir. Mira qué bueno. Así que, bueno, está pensada para vivir. Es de unos 170 metros, de cuatro dormitorios, son dos en suite, la master suite y otro en suite, y después dos dormitorios lo compartan en un baño. Qué bueno. Está, este... Acá estamos viendo, bueno, un poco la parte exterior de este proyecto. ¿Qué podemos destacar de este espacio? Bueno, este es el acceso, ¿no? Sí. Este... Lo realzamos con la terminación en piedra, el revestimiento en piedra, y nosotros siempre hacemos algún tipo de alero, alguna cosa que le dé un destaque a la zona, ¿no? Sí. Acá los ambientes que dan hacia acá son un escritorio, un estudio que tienen acá al frente, y la master suite allá, que son los ambientes que dan hacia acá, ¿no? Muy bien. Este... Y después lo otro a destacar es el tiempo que hace que estamos, ¿no? En esta obra que van 50 días y ya estamos muy avanzados. Sí, re avanzados. Sí, sí. ¿Y cuántos le queda aproximadamente? Sí, aproximadamente. Y aproximadamente 20 días. ¡Uh, bien! A terminar. Sí, de 170 metros cuadrados y casi 3 meses estamos hablando. Sí, no. ¡Espectacular! Los propietarios quieren venirse a vivir lo antes posible. Ellos, bueno, un dato súper interesante, ¿no? Ellos vivieron 18 años en una casa de steel framing. Claro. En el Prado. Ah, mirá que bueno. En Montevideo. Y se mudan acá, bueno, a la naturaleza, todo, ¿no? Pero eligieron nuevamente una casa de steel framing. Sí, vos me comentabas un poco cuando veníamos en camino de esto de que cómo confía después de que vivís y empezás a conocer el método constructivo y... Sí. Y una de vuelta. Sobre todo el confort, ¿no? Eso es lo que... Ahora están alquilando una casa tradicional y lo que extrañan es el ambiente seco. La calidez, ¿no? Este... Están deseando mudarse. Sí, qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Vamos a entrar a bicharlo, a ver cómo va quedando. Bueno, acá también el espacio del exterior va a quedar bastante amplio, ¿no? Ah, sí. Se le vas a agregar algo más. No, después viene el enjardinado, pero en sí, ¿no? De hecho, ese árbol que se podó... Divino. Sí, pero finalmente lo vamos a tirar. Sí, porque está un poco inclinado hacia la casa y por precaución lo vamos a sacar. Bueno, y acá estamos en el área de Living Comedor, que está con una estufa de alto rendimiento. Perfecto. ¿Verdad? Que es un sistema... Acá le van a poner circulación forzada, o sea que por ductos va a ir a cada ambiente, ¿no? Ah, qué bueno. Por sobre el cielo raso van ductos y va a ir una rejilla de distribución de calor en cada ambiente. Qué bueno, qué bueno. Son súper efectivas en esas estufas, aparte. Después pasamos acá a esta zona que sería el estudio, ¿no? Esta es la oficina para trabajar ellos y acá va a ser la cocina. Que en este caso no es integrada. En este caso no es integrada. Ellos prefirieron una cocina que va a tener alguna puerta corrediza o algo para que les quede compartimentada, digamos. Sí, totalmente. Y el lavadero va también en esta área. Sí. Perfecto. Eso es diferente de otras que hemos hecho. Sí. Que es integrado y el lavadero es afuera, o sea, conectado pero independiente. Porque este modelo me da un recuerdo de alguna que hemos hecho, pero con algunos cambios, ¿no? Como siempre. Sí. Este diseño es muy buscado. Sí. La verdad que es el que más pega de todos. Y siempre, bueno, después el cliente lo acomoda, lo amolda a su forma de vida. Claro, totalmente. Pero partimos de ese diseño, que no sé si llamarlo como en H. Ajá. Es verdad, como en H. Es verdad. Que hicimos en el mirador una vez. Sí. Es muy, muy aceptado. Qué bueno, qué bueno. De hecho, las otras casas que estamos por hacer acá, la que empezamos, que te mostré, es similar también. Parte de la misma base y se fue ajustando. A algunos cambios. A este, por ejemplo, se le agregó otro dormitorio. Ah. Lo que es el modelo. Perfecto. Se le agregó un cuarto dormitorio. Acá se le va a hacer el baño social. Este es el baño social. Este es el ala de dormitorios. Acá venimos a la suite principal. Que esta le queda para adelante, como veíamos. Exacto. Que tú mencionabas. Qué bueno. Que va a tener su vestidor y su baño, ¿no? Con muchas ventanas para aprovechar la vista hermosa de la naturaleza. Esta zona en verano es hermosa, ¿no? Es hermosa. Ya te decía, es como un microclima que se genera acá. Todo por el arbolado que tiene. Total. Divino. Es espectacular. su gran parte. Estばando lo res wonders, su gran parte. meistos esté también, sin olvidar need nure. Entraigo en el createdio. Consumjank Intelligence. Desarimiento de la la Heinz, Poluesto. Sin publica. Limpa tiles en la EEX VF. Suscrib Vertzas en lavelasario. ¡Gracias por ver el video! Y venite a la Asociación Española. Cómoda 4 cajones. Antes, 11.400. Ahora, 7.990 pesos. Biblioteca. Antes, 9.900. Ahora, 5.990 pesos. Envíos a todo el país y hasta 12 cuotas sin recargo. Renová tu hogar sin moverte de tu casa. La Cueva Muebles. Todo lo que buscas para tu hogar. La Cueva Muebles. La Cueva Muebles. Por área forzada de circulación de aire caliente. Y a su vez, todos van a tener aire acondicionado. Claro. Todo está previsto a aire acondicionado. Claro, porque eso es para calentar. Esto, claro. Esto aprovechás el calor de la estufa y lo distribuís a los ambientes. Pero bueno, hay momentos en que puede complementarse con esto. O en el verano, aire frío. Pablo, está bueno destacar, ahora que ya mencionamos el tema de la calefacción y el fresco, que este tipo de construcción, o sea, el steel, es muy térmico, ¿no? O sea, mantiene muy bien lo que es la temperatura, ¿no? Sí, el confort es lo que se destaca. El confort térmico es lo que se destaca en estas construcciones. Y ni que hablar de los tiempos de construcción. Bueno, eso sí. Eso es un diferencial también. Sobre todo, bueno, el que se viene a vivir, porque generalmente, como en este caso, me están alquilando, necesitan terminar el alquilamiento posible. Pero en el caso del inversor, también tenés la posibilidad de recuperar la inversión mucho antes. Totalmente, claro. Esa es una ventaja comparativa muy, muy importante. Tres meses. Estamos hablando de una casa de 170 metros cuadrados. Tres meses. Es una locura. Sí. Espectacular. Sí, sí. Y con las terminaciones perfectas, porque ustedes, bueno, ya hemos visto pila de obras, cómo terminan, cómo trabajan, cómo las comienzan y cómo se terminan, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que, como hemos dicho otras veces, nuestros equipos están súper familiarizados. Claro. El sistema, se dedican específicamente a esto. Entonces, realmente, en este caso de esta casa, a su vez, hubo otro diferencial, que fue que hicimos toda la panelería estructural en el taller, viendo todo armado a un camión. Ah, mirá. Claro. Entonces, se llenó la platea, ya estaban los paneles armados, y placa, el otro día se paró la casa. Está genial. ¿Nunca habían hecho eso? Eso fue la primera vez. Ah, qué bueno, qué bueno. Eso adelanta bastante, ¿no? Adelantar los plazos, sí. Total. Ya cuando se empezó a hacer el movimiento de tierra, nivelar, ya estábamos en el taller armando con él. Claro, ahí te adelantaste un montón. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, acá es lo que te decía, que comparten el baño, ¿no? Tienen como, acá van puertas corredizas de los dos lados, y tienen los lavatorios, la mesa acá, y este pasillito en común, y después tienen lo que es, este, ducha, inodoro. Que esto en realidad fue lo que se agregó, ¿no? Se agregó, sí. Era el dormitorio. Sí, claro, se agregó del modelo original, este baño y un dormitorio. Claro. La anterior como que terminaba acá. Está bueno cómo se puede, cómo se puede dar un versátil, que es que se puede agregar más opciones, ¿no? Sí, 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 claro. Y abastecer todas las necesidades, está buenísimo. Bueno, ¿cuál es el proceso de obra que nos va quedando por estos lados? Bueno, acá, en este caso, acá lo que estamos es preparando las carpetas de nivelación para la cerámica. Mirá qué bueno. En realidad, en los dormitorios va a ir piso flotante de madera. Ajá, bien. Eso eligieron los propietarios. En el resto va porcelanato. Ajá. Eso a lo que es interior. Después, bueno, ya estamos preparando para pintar, ¿no? Sí, sí. Y acá, lo que nos queda, que es el exterior, acá va a ir toda una pérgola, cubierta con chapa traslúcida. Ah, mirá qué bueno. Y ahí va el parrillero. Así que esto es una pérgola con media sombra, igual que la que hicimos allá. Y arriba, chapa traslúcida. Queda buenísimo. Queda buenísimo, sí. Y aparte te protege y te deja cerrado. Aparte, fíjate, tenés este ventanal enorme. Que salida en el comedor. Que salida en verano es súper aprovechable. Sí, totalmente. Fíjate, mirá lo que es esa distra. Es hermoso esto. Espectacular. Y bueno, en este caso, la piscina, no, por ahora no la pidieron. No. Las otras, sí. Las otras que estamos preparando, van con piscina. Y bueno, ellos acá en algún momento la van a ver. La van a querer colocar. No, lo que pasa es que acá hay una laguna. Claro, es divina. Sí, la Crystal Beach. Exacto, entonces como que, bueno. Es espectacular. Claro. Tienen eso. Sí, no necesitas la piscina. Con esa piscina que te vienes ahí. Y si no te vas hasta la playa ahí, Solana, de Cortesuelo. Sí, también, divina. Espectacular. No, la verdad que esta zona es hermosa. Y bueno, nada, Pablo, la verdad, felicitaciones por este avance que tienen con Pani. Porque realmente están demostrando que cada vez van avanzando más en los procesos, ¿no? Mejorando los procesos, llegando a otros públicos que buscan un descanso, trabajar, pero en un lugar de descanso, ¿no? Total. Es una forma de vida distinta. Sí, totalmente. No sé si quieren ver las fachadas posteriores, un poco, o verlo más de lejos. Me encanta la cantidad de árboles que hay acá. Ah, sí. Porque, aparte, bueno, eso es una condicionante, ¿no? No podemos tirar todos los árboles. No, claro. Hay una, no solo una ordenanza municipal, sino que la propia administración de acá exige que se conserve lo más posible. Totalmente. Lamentablemente hubo que tirar unos eucaliptus centenarios que había ahí adelante, que era aquel, pero otro que se tiró, que da lástima, pero bueno, la casa nos caía ahí justo. Claro, claro. Pero hacer lo menos posible. En el retiro posterior no se puede tocar nada, salvo que sea estrictamente necesario, que se esté por caer o algo. Esto es lo que estaba originalmente. Lo que hacemos es, sí nivelamos con arena, porque el cliente lo quería todo nivelado, ¿no? Pero después hay que sacar toda esa arena que queda ahí. Lo que pasa es que lo que destaca este lugar también es esto, como decías vos, lo del microclima, la naturaleza. Exacto. Entonces también hay que conservarlos parte de disfrutar lo que uno elige, ¿no? Lógico, lógico. Si bien la urbanización tiene áreas libres, muy arboladas, que son propias, son como áreas libres, pero también está bueno que los jardines tengan el arbolado. Totalmente. Acá en esta fachada estamos haciendo una variante que es esas buñas. ¿Esto que se ve así? No, esto es para después darle otra terminación del rebote, ¿no? Es como para darle lo que se dice la carga mordiente, que se adhiera. Perfecto. Pero ahí, un detalle, entre las ventanas, esas buñas decorativas. Está buenísimo cómo se ve de acá, ¿no? Claro, porque era una fachada muy larga, entonces algo queríamos ponerle para, qué sé yo, para que le diera un toque de terminación. Si bien es una fachada que no se ve mucho, porque es lateral, pero a mí me gusta siempre darles cariño. Claro, y su impronta, su estilo, ¿no? Que no sea siempre lo mismo. Aunque sea con unas rayitas, pero darle un cariño, porque es un diseño. Está buenísimo. En otras, a veces ponemos piedra entre medio, o le hacemos una chambrana, pero bueno, acá no querían, entonces busqué eso. Qué bueno, qué bueno, yo buena idea. Es un mínimo detalle, pero que le da un toque a la fachada. Llegamos al final de este capítulo, pero queremos invitarlos a que nos sigan a través de Instagram, que aparece aquí en pantalla, y recordarles a aquellos que no nos han visto en otros programas, poder ver aquellos capítulos en nuestro canal de YouTube. Llegamos al final de este capítulo, pero no nos han visto en nuestro canal de YouTube.